Buenos días, Romy. Nos acaban de señalar que este chofer que en este momento está siendo intervenido por la policía ha agredido a un efectivo de la Policía Nacional cuando estaba siendo intervenido este vehículo y aparentemente es un vehículo informal. Vamos a conversar con el representante de los UTRAN que esto ha ocurrido en qué lugar y ya lo ha cambiado en este momento. Sí, buenos días. Estamos en el operativo Plan Viaje Seguro, el cual tiene por finalidad reforzar las acciones de control a nivel nacional en virtud del inicio de la Semana Santa. La SUTRAN viene reforzando actividades de control a nivel nacional en las principales carreteras del país. Hoy día nos encontramos en el peaje de vía donde estamos haciendo un operativo y hemos verificado un vehículo que está haciendo transporte de ámbito nacional hacia Cañete y no cuenta con la habilitación correspondiente. Esto conlleva aplicar una medida preventiva de internamiento del vehículo en el depósito y la aplicación de la multa correspondiente. Adicionalmente el vehículo no cuenta con SOAD vigente. En ese sentido es un riesgo el hecho de que un vehículo en estas condiciones esté prestando o esté circulando por las vías del país. ¿Y qué circunstancia agrede a la efectiva de la policía que estaba interviniendo? Al momento de realizar la intervención se ha producido un hecho en el cual el conductor ha tirado la puerta contra el efectivo policial y contra el inspector y en ese sentido se va a efectuar la denuncia correspondiente ante esta actitud que tiene este conductor. Vemos aquí al chofer en una actitud desafiante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has agredido a la policía? ¿Cómo? ¿Por qué has agredido a la policía? ¿Cómo? ¿Por qué has agredido a la policía? ¿En qué momento agredido? ¿Tú me has visto? ¿Tú me has visto agredido? Si no he bajado de mi carro. ¿Por qué no te calmas? ¿Ah? Mermelero huevón. Mermelero. Bueno, es la actitud de esta persona desafiante en realidad, como ustedes lo pueden ver, que ellos... Bueno, miren la situación de... Lamentablemente no hay apoyo policial. A pesar de que está la policía, lamentablemente no lo interviene, miren. Bueno, ya lo está interviendo el policía ya, y al parecer se quiere dar a la fuga, no sé. Bueno, ya está libre acá el señor, ya está siendo intervenido por la policía. Y el vehículo ya ha sido... va a ser internado, puede estar al depósito de la Sutran, según lo que se ha informado. Bastante desafiante la actitud de esta persona, a quien no tenemos todavía identificado el nombre. ¿Se ha identificado el nombre de este conductor o...? No quiere entregar documentos, estamos precisamente en el procedimiento que vamos a ponerlo a disposición con la policía. Ok, bueno, se va caminando, señala que no quiere entregar documentación a alguno y está... Efectivamente, como señala Médico Guamán, una actitud bastante reacia, ¿no? A la participación, exacto, de la intervención policial. Y sobre todo que si él sabe que ya está infringiendo la norma, pues al menos tener una actitud más conciliadora, ¿no? Sin embargo, muestra todo lo contrario. Violento y respetuoso ante los que están ahí presentes. Y ante nuestro equipo periodístico también, ¿no? Que está simplemente cubriendo la noticia, lo que viene ocurriendo en el peaje de Villa El Salvador. Ante una notoria falta, ¿no? Que habría tenido, el caballero señalaba que si es que hay evidencia que lo han visto, pero su propia actitud lo delata. Claro que sí. Bueno, ya se ha llevado su unidad y ahora, ¿cuánto cuesta sacar el vehículo del depósito? Es bastante elevado y sin duda este mismo chofer ha sido el causante del detonante de estas decisiones, ¿no? Está infringiendo la norma. Tiene este tipo de modelos de vehículos que normalmente suelen hacer colectivos de la zona de Lurín hasta Surco. Y bueno, si no está en regla, lamentablemente queda al menos tener otra actitud y no estar así de esta manera como se ha aportado frente a las autoridades y nuestro equipo periodístico. Claro que sí. Muchísimas gracias, Américo Huamán, por la información y mucho cuidado también con lo que te puedas encontrar, en las circunstancias en las que puedas estar participando dentro de esta cobertura periodística. Muy bien, son las 7.55 de la mañana. Es momento de la información deportiva y hasta con nosotros Julio Travesaño. Y es que hoy es un día importante. Así es, hoy juega nuestra selección frente a Nicaragua. ¿Cómo estás, Julito? ¿Qué tal, Romy y María Fernanda? ¿Cómo le va? Buen día para todos ustedes.